Oye, avísale a toda Cuba que llegaron las mulatísimas del sabor Llegué, 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 llegué yo Ya llegué, llegué yo Con mi salsa y mi caché pa' cantarle a usted La mulata del sabor Acá ya estaba con ron cubanísimo mi amor Ya llegué, llegué yo La mulatona que viene dando la hora La mulata del sabor Oye, llegó con anacabona Me dicen mulata por ahí Me dicen morena por allá Y no me molesta Lo mismo me da Sé que tengo sabrosura y sentimiento Y que soy por dentro Un ser muy natural A mí me dicen mulata por allí Me dicen morena por allá Porque tengo gracia Me las hay sabor Yo Soy la mezcla de los negros Y los blancos Y con mucha honra Defiendo lo que soy Y es por eso que cuido de mi hermosura Que tiene dulzura Que tiene mucho valor Y en todas partes Siempre voy la hora Gritando a toda voz Que llegó la mulatona Y es por eso Que cuido de mi hermosura Que tiene dulzura Que tiene mucho valor Y en cualquier parte Siempre doy la hora Gritando a toda voz Que llegó La mulatísima del sabor Tremenda sobresura que traigo Llegué y llegué Llegué yo Ya llegué Llegué yo No quiero equivocación Esa soy yo La mulata del sabor A donde quiera que voy Lo grito a toda voz Ya llegué Llegué yo Con la esencia del tambor La clave en el corazón La mulata del sabor Sabor del bueno Traigo sabor a mi sol entero Ya llegué Llegué yo Con la sabrosura Que traigo desde la cara La mulata del sabor Y sabor de mambo Mambo Que rico Esto sea sabor Como me quiera que paso Todo el mundo sabe que yo soy La mulatísima del sabor Voy a recogerse Que lo que trae es mendoquía La mulatísima del sabor Mira swing Elegancia y caché Por eso dicen que La mulatísima del sabor Tiene lo que tenía que tener Puro concepto y caché La mulatísima del sabor Oye ya llegué Báilalo Mamita ven 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 Con la mulata cubana Que la rumba se fumó Ya llegué Aprovecha muy largo Báilalo Con la mulata cubana Que la rumba se fumó Ya llegué Báilalo Con la mulata cubana Con la mulata cubana Que la rumba se fumó Ya llegué Báilalo Con la mulata cubana Que la rumba se fumó Por eso no le ama vida y corazón Que la rumba se fumó Afina bien el cuero y ponle concepto del vuelo Que la rumba se fumó Avísale a todos los rumberos Morelos Que la rumba se fumó Oye niña, te decoloraste, que la rumba se formó, 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 que la rumba se formó.